Llegamos, Raza. Llegamos. Ya estamos aquí, Raza. Llegamos con mi jefe. Ya estamos dentro, Raza. Ya chingamos. Ya estamos dentro del nido. No terminamos la línea. Nos tocó zona plata, Raza. Voy a comprar una botanita porque traigo un chingo de hambre. No comí nada, Raza. Me iba a ir a la comida china. Pero se me durmió el gallo ahora. Ahí vamos, ahí vamos. Pásale, pásale ya. No hay bronca. Ahí estamos, mi gente. Ahí estamos, Raza. Ya empezó el juego. ¿Se puede ponerle alerte? ¿Se puede ponerle alerte? Vete, de raza. ¡Se va a ir a la comida! ¡Se va a ir a la comida! ¡Miren! 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 ¡ highlight! ¡Miren! 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 ¡Saguen沒事! Te amo! Baby me dunno. Otra carrera Según las encuestas nos van chingando Ahí está el marcador Salud, mi gente Un agua de manzanita Un azahuita de manzana A nocheceros, alegría, experiencia Aquí en el nido Abuelos, abuelos Unas y en el cien ¡Carnes secas! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Sacude, sacude! ¡Vas a querer y te va a gustar! ¡Malvallo! ¡Ea, ea, ea! ¡Llegaron las carnes secas de Caborca! ¡Vamos! ¡Aceitunas! ¡Con Kiamato! ¡Vas a querer! ¡Y se va a gustar! ¡Y se va a gustar! ¡Carnes! ¡Vamos! 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 ¡Fruzaste papá! ¡Fruzaste papá! ¿No lo cruzó? ¡Víctor! 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 Por parte de los águilas de meditaña San Victor Seguila ¡Víctor! Y el juego de Tijuana Abriendo todo el mundo. Primera pasión. Todo el mundo. ¡Vámonos, recio! ¡Qué faul! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! 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 ¡Por fuera! ¡Vámonos! 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 El tercero es sin límite y hace disfrutar de Triple I de Villas. Telcel, la mejor red que toma la mayor cobertura. Lleva tu voz a donde quiera que vayas, suscribe televisión vital de Voz de la Frontera y ha tenido acceso al contenido desde tu dispositivo móvil. Radiorama, mi familia, apoyando el deporte. Encuentra toda clase de medicamentos, genéricos, el patente de alta especialidad y tratamiento para COVID-19 en Web Farmacia, Obregón 699, Local F. Vamos, perdido, Rosa, 1-0, 1-0. Con Rupa, llegaste a tercero. Andamos, Rosa. Informa. El turco de paz es para el número 2 de todo de Tijuana. Concierta de límite Chávez, parador en corcho. Chávez. Chávez. ¡Con tu luz, vuelta la señora Máceres! Anota un Jóndrom 2, que tengo en cuenta. Y se le compresuró, y se le compresuró, y Hóndroma pasó. ¡Adiós! 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 ¡Que pedo! ¡Que los comen copyright! ¡Adiós! 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 ¡Alguna salida! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós Es el turno más, el número de 10 y ruto de Michigan, cuarto de orden, Kevin Sabudio, primera base, volviendo por los años, es el turno de Sabudio. Y sigue entrando la raza, hay cola todavía, raza mí. Ya son las 8.40. Así la raza de Cachanillo, miren. ¡Hagamos ruido! ¡Hagamos ruido! ¡Hagamos ruido! ¡Bajamos ruido! ¡Hagamos ruido! ¡Hagamos ruido! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Cierro, Cierro! ¡Arriba, Mexiquei! ¡Vamos, Cacharilla! ¡Vámonos, Cacharilla! ¡Vámonos, Cacharilla! El área de Bogotá en la raza. Las bubas. La entrada. Y para allá tacos y flautas. Siempre hacen las flautas y siempre hacen las patitas. Aquí hay un recuerdo. Miren. Que Wallet. Ahí está. Sí. Sí. Es igual que a gente. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! El equipo de animación de los Águimas de Mexicali, Orisoles y Las Aguilitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!